Y nos anticipamos un poco a lo que sucederá en un rato nada más, se trata de un nuevo integrante de manera oficial del gobierno de la nación de Federico Sturzenegger, el economista, el hombre que esta tarde va a jurar, más allá de que está oficializado en el boletín oficial ya como ministro de una nueva área, se trata de desregulación y transformación del Estado. Para analizar el tema ya estamos con Jimena Fuertes. Hola Jimena. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, se trata de un ministerio, no es secretaría, no es una dirección, es un nuevo ministerio creado en la estructura del Estado Nacional para designarlo acá en la cabeza de Sturzenegger, este funcionario que recordemos ya pasó por el Estado en el gobierno de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri. Y va a tener a cargo esta misión de llevar adelante la desregulación y modernización, así lo dice el decreto que se dio a conocer ayer a la madrugada. Un Sturzenegger que además es el hombre que redactó por lo menos la primera versión de la ley base, sí, del paquete fiscal que se le acercó al gobierno nacional cuando había asumido muy poquitas semanas. Sí, con esa cantidad de 600 artículos, también redactó el DNU que está vigente, el DNU 7023, y ahora va a llevar adelante una iniciativa que se llama Ley de Ojarascas, así se llama, porque lo que quiere es eliminar 100 leyes vigentes dentro de la estructura legal de nuestro país. Teniendo en cuenta además, Jimé, lo que ha pasado también con la cantidad de empresas que continúan justamente dentro de la ley bases como posibles o empresas que van a ser privatizadas, y alguna cosa que sucedió hace muy poquitas horas, una empresa en la provincia de Mendoza, como IMSA, una metalúrgica que era de la familia Pescarmona, que comenzó a privatizarse. Sí, era de la familia Pescarmona, se estatizó cuando le iba mal y ahora la quieren volver. Que le va bien, que le va muy bien. Ahora le está yendo muy bien, pero justamente porque le está yendo muy bien, la quieren privatizar y entregarla a manos privadas. Además, esta empresa mendocina y se especula con que más allá de que no hayan salido las privatizaciones en la ley bases, el gobierno pueda volver a insistir con eso y el que quiere llevar adelante esa tarea es Sturzenegger. Bueno, todos los ojos puestos también en la provincia de Tucumán, porque allí está previsto que se firme el pacto o el acta de mayo con una particularidad. ¿Quiénes van a participar? Bueno, han sido invitados todos. Han sido invitados todos los gobernadores, expresidentes, miembros del Poder Legislativo y miembros del Poder Judicial. Tenemos más presencias confirmadas. El miércoles habíamos hablado de Martín Yarchora de Córdoba, de Gustavo Sáenz de Salta, bueno, obviamente el anfitrión Osvaldo Jaldo y Jalil de Catamarca, Raúl Jalil. Le agregamos Marcelo Obrego de San Juan, Rogelio Frigerio de Entre Ríos e Ignacio Torres de Chubut. ¿Por qué te los menciono? Son los tres gobernadores del PRO, que hasta las elecciones de diciembre tenía muy pocos gobernadores, ahora el PRO tiene más gobernadores y es un mensaje de apoyo institucional de Mauricio Macri en un contexto de chispazos. A ver, no es poco lo que decís, teniendo en cuenta dos cosas. La primera es lo que ha sucedido en las últimas horas con justamente Mauricio Macri reclamando por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Y el otro tema es lo que dijo Martín Yes ayer, el diputado que asume al frente de la Asamblea Nacional del PRO, del que vamos a hablar en un ratito nada más, advirtiendo sobre lo necesario que es el PRO. Por lo tanto, Macri, ¿irá o no irá Mauricio Macri a lo que será la firma del Acta de Mayo, invitado como expresidente, claro? Claro, esa es la gran duda, no está confirmada su presencia en este momento justamente y significa mucho que no vaya y que sí vaya. Por eso estamos todos preguntando a ver si va o no va, está manteniendo en estos momentos el misterio, sobre todo después de los chisporrotazos que hubo dentro del partido, de su propio partido, ayer a la tarde que vamos a desarrollar luego. Trasendo que podría estar fuera del país, ¿no? Para la semana próxima, pero sin confirmación. Sin confirmación todavía, sí, eso de igual modo lo define su decisión política de participar o no de este pacto de mayo, que en realidad se realiza el 8 de julio a ya la madrugada. Claro que sí, Jiménez, se queda con nosotros porque en un ratito seguimos analizando distintas instancias, pero sí, más información, aquí está.